De Silvina Ocampo, Las esclavas de las criadas A Pepe Herminia Berni era preciosa. No creo que su belleza fuera puramente espiritual, como ciertas personas decían, aunque detallándola tuviera algunos defectos. Ojos un poco viscosos, labios demasiado gruesos, mejillas hundidas, cabellera enteramente lacia. Sin embargo, hubiera podido ser Miss Argentina. La belleza es un misterio. Herminia era preciosa y su patrona la adoraba. Mi patrona es una señora muy querida, me dijo cuando entré en la casa de visita. La miré con asombro. A más de bonita era buena. Jamás supuse que fuera hipócrita. El cariño era recíproco entre la dueña de casa y la criada. Después lo supe. Aquel día en que entré por primera vez en la casa, tropecé con un tigre embalsamado y rompí una bombonera de porcelana. Herminia recogió religiosamente los pedazos de la bombonera rota y los guardó en una caja con papel de seda. No toleraba que rompieran ningún adorno de la señora. Hacía tres meses que la señora estaba enferma, gravemente enferma. La casa estaba llena de tarjetas, de telegramas, de flores y de plantas que las amigas le habían mandado. Solo un muerto recibe tantos ramos, comentaba una de las visitas, que era envidiosa hasta para las enfermedades. No volvía a su casa ni para dormir de miedo a perder algún beneficio que le otorgaran a la enferma. Quería disfrutar no menos de las ventajas que de los padecimientos de su amiga. No es sano respirar el olor de tantas flores. Decía otra que se llevaba las mejores rosas. A mí me parece que es una falta de tino. ¿Por qué no le mandan un salto de cama, una batita, bombones, caramelos de leche que tanto le agradan? Decía otra que tejía sin descanso. A mí las flores me dan en los nervios. Artificiales las que quieran, pero verdaderas ni pintadas. Decía otra que era cariñosa con Herminia. A decir verdad, todas eran cariñosas con Herminia y tenían razón de serlo. Al verla mustia y tan delgada, haciéndose tanta mala sangre por la enfermedad de la señora, las visitas le traían chocolate en una caja pintada con gatos, o pancitos de salud en una canastita de material plástico, o empanadas con dulce de membrillo en una valijita que decía buen viaje, o jalea de naranja en una polvera de vidrio con algunos pelos. No podían verla tan demacrada. Usted tiene que cuidarse, le decían. Preferiría morir, protestaba ella sin faltar a la verdad. Su fidelidad era ejemplar, pero ejemplar también era el cariño que le prodigaba la señora de Bersi. En su cuarto atestado de cuadros, en el lugar privilegiado, estaba el retrato de Herminia vestida de Manola. La hubiera dejado hablar por teléfono a la hora que quisiera, salir de noche, silbar o cantar mientras acomodaba los cuartos, sentarse a mirar la televisión en la sala con un cigarrillo entre los labios, pero Herminia no hacía nunca esas cosas. Es una chica nada moderna, decía una visita a otra. Poco a poco me di cuenta de que todas esas señoras iban en realidad a visitar a Herminia, no a la señora de Bersi. No lo disimulaban, y a cada rato las sorprendía diciendo, somos esclavas de nuestras criadas, confesémoslo. La muchacha se me fue, o bien, la muchacha que tengo es malísima, o bien, estoy buscando una muchacha pero con recomendaciones. Herminia es una perla. Iban a visitar a Herminia con la esperanza de encontrarse a solas con ella para decirle más o menos estas palabras que ya tenían preparadas. Herminia, cuando muera la señora de Bersi, Dios no lo quiera, que todo puede suceder, a veces me pregunto si no vendría usted a trabajar a mi casa. Tiene un cuarto para usted sola, puede salir todos los domingos y días de fiesta, ¿se entiende? La trataré como a una hija, y después, créame, no sería tanta la tarea que usted tendría que hacer, menos que aquí. Los salones estos son muy grandes. Hay muchas escaleras y cepillar esas fieras embalsamadas no debe ser poco trabajo. Usted es fuerte, pero nunca se sabe si conviene hacer tantos esfuerzos. En casa, es claro, tendría que hacer un poquito de costura, de lavado, de cocina, de limpieza de patios, de planchado. También tendría que sacar al perro a pasear tres veces por día y bañarlo y secarlo, cepillarlo una vez por semana. Pero son todas cositas livianas que se hacen en un minuto. En una palabra, no tendría nada que hacer. A Herminia le gustaban los trabajos de la casa de la señora de Bersi. El tigre embalsamado tenía cepillo especial para sus dientes y las teclas del piano también. El cupido de mármol, una esponja, y las palomas de plata, un pincel. Le fastidiaba que las visitas hablaran con tanta insolencia. Algún día las mandaré al diablo. Me están potreando como si estuviera enferma. Tuco, el hijo mayor de la señora que era casado y aficionado a la música, rondaba alrededor del piano. Una vez Herminia lo vio tomar las medidas del piano con un centímetro. Nada bueno prometía este acto insólito. ¿Quería apropiarse del instrumento musical? Herminia redobló su vigilancia. Se apostó junto al piano para remendar la ropa o para anotar las cuentas del mercado. Pero un día el hijo de la señora trató de tomarle la mano y le dijo, «¿No se vendría conmigo, preciosa?» Herminia, ante la monstruosa proposición, se hizo la sorda y no contestó nada. Pero el interés que el señor Tuco demostraba por el piano no amainó. Y Herminia volvió a sorprenderlo con un centímetro, anotando esta vez las medidas del piano en una libretita verde que llevaba en el bolsillo. Herminia no dormía, pero de nada le valió su vigilancia. Siempre había que salir a hacer compras o a pagar cuentas y en una de esas oportunidades ocurrió lo que ella temía. Manos criminales arrebataron el piano. Herminia deploró la ausencia del mueble con sus candelabros y sus pedales de bronce, pero había sucedido algo imprevisible. Tuco, que se había empeñado en bajar personalmente el piano a hurtadillas, ayudado por dos changadores, pagó muy caro su desleal atrevimiento. A más de ser un inútil, era débil y el esfuerzo resultó sin duda demasiado grande para él. En el momento en que bajaba el último escalón de la casa, tropezó y murió bajo el peso del piano. Herminia fue la encargada de darle la noticia a la señora. Ni una lágrima derramó la señora al recibir la noticia de la muerte de Tuco. Herminia tenía tacto hasta para dar las malas noticias. Era una perla. La señora Alma Montesón no tardó en proponer seriamente a Herminia un puesto de ama de llaves o de dama de compañía en su casa. Le dijo que viajarían a Europa y que ella se ocuparía de arreglar los equipajes, de ordenar la ropa en las valijas, de tomar pasajes para los distintos puntos de Europa a donde viajarían. En fin, una vida muy agradable y sin ningún trabajo de los que había siempre hecho, tan fastidiosos como lavar, planchar, limpiar los cuartos. Herminia no se sintió tentada por ese puesto y contestó airadamente. Por ningún motivo del mundo yo abandonaría a la señora de Bersi. Pero fíjese usted que la señora de Bersi está muy enferma y que necesita más bien una enfermera y no una criada como usted que está perdiendo su vida acá, encerrada. Herminia le dio la espalda y no contestó ni una palabra. Al día siguiente salió la noticia en los diarios. La señora Alma Montesón inesperadamente había fallecido de un ataque cardíaco. Lilian Guevara, una pariente lejana de la señora Bersi, recién casada, que fue varias veces a visitar a la señora para ver cómo se encontraba, un día propuso un trabajo a Herminia. Herminia era tímida y después de muchas vacilaciones, de aclararse la voz, de toser, le dijo Herminia, yo necesitaría una muchacha como usted y como la señora de Bersi, que está tan grave, no lo dudo, terminará por morir un día no muy lejano, pienso que usted en mi casa se encontraría muy bien. Veraneo al borde del mar, tengo una casa preciosa que usted habrá visto tal vez fotografiada en el hogar o en el retrograbado de la nación. La llevaría conmigo y usted podría ir todas las mañanas a la playa a bañarse. También durante el invierno hago algunos viajes a Bariloche y la llevaría a usted, porque yo no me separo de mis criadas cuando son buenas, cuando son buenas como usted. La señora de Bersi me habló en muchas oportunidades de todos sus méritos y realmente tengo muchos, muchos deseos de tener una persona como usted en mi casa. Herminia quedó asombrada. No podía creer que esta muchacha joven le hablara en esos términos tan vulgares. Por no llorar se echó a reír con frenesí. Fue un momento terrible, porque su risa no podía aplacarse con nadie, con nada. En aquella casa silenciosa y triste, la risa de Herminia pareció más trágica que todas las lágrimas de las personas hipócritas que preguntaban por la salud de la señora de Bersi. Luego se quedó quieta en un rincón de la casa, meditando, como si rezara. Dieron la noticia la misma noche en las radios. Lilian Guevara había muerto en un accidente de automóvil en las cercanías de la Magdalena. La señora de Bersi no empeoraba ni mejoraba. Su salud llenaba la casa de inquietud y de pesar, pero no parecía sufrir mayormente y se fue habituando a ese estado tan particular que tienen algunos enfermos. Las visitas, cada día más numerosas, resolvieron pedir que en una consulta de médicos se discutiera el tratamiento que había de darle a la enferma. Llamaron, pues, a un clínico notable y lo hicieron venir de La Plata. Llamaron a un especialista del corazón y a otro de niños que vivía cerca de la casa de la señora de Bersi y los esperaron en el vestíbulo de la casa, nerviosamente reunidas y conversando, como lo hacían todas las tardes en aquella casa. Las más atrevidas, siempre hay mujeres atrevidas, resolvieron que iban a hablar con los médicos antes de que se reunieran. Por la ventana espiaron la llegada de estas eminencias. Desde la ventana los vieron bajar del automóvil. Cautelosamente se acercaron a la puerta esperando la subida del ascensor y, como por casualidad, les hablaron a la entrada de los corredores cuando se quitaban los abrigos y las bufandas. Algunas dijeron, ¿no le parece, doctor, que prolongar la vida de una señora que sufre tanto es una falta de humanidad? Otra le dijo a uno de los médicos, Dígame, doctor, ¿y no le podría dar alguna cosa que acortara un poco este viacrucis? Y otra dijo, Yo, en el lugar de ella, preferiría realmente que se me diera algo para terminar de una vez con la vida. Herminia estaba sentada junto a la ventana viendo todas estas cosas. No le gustaba. No le gustaba nada que se hubieran apoderado de esa casa, que se hubieran apoderado de la vida de su patrona, que tantas mujeres frívolas anduvieran por los corredores de la casa, se sentaran en la sala, tocaran los libros, los floreros, las fieras, acariciaran el pelo de las queridas fieras de la señora. Ya era bastante amargura que el hijo se hubiera llevado al piano. ¿No habían forzado la cerradura de una de las vitrinas donde brillaban los abanicos y las piezas de ajedrez de marfil? ¿A qué desmanes llegarían? Qué triste es la vida, pensaba Herminia. Nunca hubiera imaginado que las personas fueran tan malas, la amistad tan falsa, las riquezas tan inútiles. Lágrimas caían de sus ojos, explicaba. Se me entró una basurita en el ojo. Suspiros salían de sus labios, explicaba. Soy un poquito asmática. Tenía pudor hasta de su pena. Las personas que la veían tan triste se preocupaban más por ella que por la señora de Bersi. El lechero que traía la leche, el panadero con su enorme canasta de panes, el almacenero. Todos preguntaban. ¿Cómo está la señorita Herminia? ¿Qué tiene la señorita Herminia? ¿Está enferma la señorita Herminia? Lina Grundig, la profesora de piano que en otra época había enseñado a la señora de Bersi a tocar el piano, parecía seria, parecía lejana, parecía mejor que todas las otras señoras. Un día llamó a Herminia y le dijo. Herminia, se me descoció el broche del corpiño. No quisiera molestarla, pero con estos pechos que tengo provocaría hasta a una estatua. ¿No podría darme una aguja y un hilo para coserlo? Juntas fueron al cuarto de baño. Herminia, sentada sobre el borde de la bañadera, cosió el broche del corpiño de la pianista mientras ésta se peinaba frente al espejo. Se mojaba el pelo, marcándose las ondas, se ponía rullo en los labios, se empolvaba la cara. Ninguna de las dos hablaba. En el silencio de la tarde se oyó una música, una música alegre que venía de la casa de al lado. —¡Qué deprimente será para usted, Herminia! —musitó la pianista. —¡Vivir en esta casa, usted que es tan joven! ¿Cuántos años hace que está al servicio de la señora de Bersi? —¡Ocho años! —contestó Herminia. —Era muy joven cuando vino a esta casa, casi una niña tal vez. —No creo que fuera tan joven. Otras chicas de mi edad, amigas mías, hacían ya cinco años que trabajaban en otras casas cuando yo entré en esta. Usted es una perla y como las perlas verdaderas necesita ventilarse. —¿Sabe lo que sucede con las perlas verdaderas? Si se dejan encerradas mucho tiempo, pierden el brillo y a veces mueren. Y nada las hace revivir. Nada. Con los adelantos modernos a lo mejor reviven. —¡Qué adelantos modernos ni ocho cuartos! De todos modos me parece muy deprimente. —¿No tiene ganas a veces de irse a otros lugares, de viajar, de conocer el mundo? En fin, no sé, me imagino que una persona tan joven como usted debe de tener curiosidades en la vida. —Nunca pensé en eso —respondió Herminia. —Me gustaría tener una persona como usted en mi casa. —Me invitaron a Estados Unidos, al Conservatorio de Chicago, para dar algunos conciertos. También a Italia y a Francia. —La llevaría conmigo. —Pavita, ¿por qué se sonroja? El corazón de Herminia palpitaba. Esta también traicionaba a la señora de Bersi. Cortó el hilo de la costura con los dientes y entregó el corpiño negro relleno de goma pluma a la pianista. Luego, sin decir una palabra, salió del cuarto de baño y cerró la puerta. Una semana después, encontraron a la pianista Lina Grundig muerta en el ascensor de su casa. El misterio de su muerte no pudo aclararse. No supieron si se trataba de un suicidio o de un asesinato. Herminia, que también se llamaba Arminda, parecía más tranquila. Las visitas no acudían a la casa tan asiduamente. A decir verdad, tenían miedo de correr la misma suerte que la malograda Alma Montesón, que el Tuco Bersi, que Lina Grundig o que Lilian Guevara. Los días parecían más felices y la señora de Bersi tenía mejor semblante. Estaba más alegre y conversaba como hacía mucho tiempo que no conversaba. En realidad, parecía que su vida iba a prolongarse y que algún día saldría en los diarios como esas señoras que cumplen los 110 años o 120 y que aparecen fotografiadas con una pequeña biografía de cómo hicieron para mantenerse sanas hasta una edad tan avanzada de qué se alimentaban, del agua, de qué agua bebían, de las horas que dedicaban al sueño o a los juegos de naipes. Y este milagro de su longevidad se lo debía a Herminia. Así lo confesó ella misma a los cronistas. Dios concede a Herminia todo lo que le pide. Es una perla. Ha prolongado mi vida.